La Orquesta Sinfónica Nacional brindará siete conciertos diferentes durante los próximos días como parte del Tour Sinfónico Brunca. Las actividades inician este 20 de febrero a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de Osa, en Ciudad Cortés. El 20 también estarán en el Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, a las 6 de la tarde, esto es, en el Cantón de Golfito. El 21 de febrero a las 10 de la mañana en la Plaza de Deportes de Pueblo Nuevo de Coto. El 22 de febrero a las 10 de la mañana se estarán presentando en el Liceo Diurno de Ciudad Neili, esto en el Cantón de Corredores. Mientras que este mismo día, pero en la noche a las 7 en el Gimnasio Municipal de San Vito de Cotobrus. El 23 de febrero a las 10 de la mañana el espectáculo lo brindarán en la Escuela Rogelio Fernández Güell, esto en Buenos Aires de Punta Arenas, y se cierra este tour sinfónico el 23 de febrero a las 7 de la noche en el Polideportivo de Pérez Celedón, ubicado en San Isidro de El General. Precisamente días atrás, la Orquesta Sinfónica Nacional informó que programó un total de 83 conciertos para todo este año, de los cuales 54 son gratuitos y con acceso libre a diferentes espacios públicos en el territorio nacional, entre ellos estos mencionados que estarán acá en la región brunca, donde se inicia propiamente la actividad. Así que recuerde que estas actividades se estarán realizando durante los próximos días.